Hola, soy Julio Morante de Mercedes-Benz en Alicante y quiero mostraros este A200. ¿Me acompañáis? Vamos a ver el detalle de la parrilla AMG, que es el equipamiento del vehículo. También vemos el diseño del paragolpes deportivo AMG también y los faros de nueva generación de LED. Seguimos, donde vemos los espejos retrovisores con grupos ópticos de LED incorporados también. Nos vamos al interior, donde vemos el volante achatado por abajo, típico del equipamiento AMG. Esta unidad que os enseño dispone de cambio automático y vemos también el display de 7 pulgadas y media. Vemos el detalle del paquete alumbrado y visibilidad en el que tenemos el umbral de puertas con Mercedes-Benz iluminado, así como también las costuras en rojo del asiento, volante y puertas. También forman parte del paquete deportivo AMG de Mercedes. Este vehículo dispone de cristales calorífugos pintados. Y vemos también el detalle de las llantas AMG de serie que incorpora este equipamiento. Nos vamos a la parte trasera y vemos los grupos ópticos de nueva generación, también de LED. Y el final del paragolpes trasero, donde aparecen los dos tubos de escape con carácter muy deportivo. Os enseño el maletero. Para más información sobre este vehículo o otros, podéis dirigiros a nuestra web, que es www.hmcrespo.mercedes.es Gracias.